F***, pasa'l like an attic with a semi on a c*** Aheader, ain't ready for anybody to f*** Acorda catch'l vibe, ain't no way you helpin' leavein' nobody Acá sí, gente de bloques, segunda edición We off the chain, baby, we off the chain, baby Gente de bloque, gente de bloque, bloque Gente de bloque, gente de bloque, bloque Gente de bloque, bloque, gente de bloque Gente de bloque, bloque, gente de bloque, bloque iPhone, oh my homies, quieren verte, verte They want you to meet la Santa Muerte Mis chacales vienen fuertes, muy fuertes Si no hay truco ni trato, mejor vete, vete, vete Pediste ayuda prima, tú la pediste Pedí soluciones y tú no la quisiste Reniega de mí, mira tú que triste Oportunidades siempre te brindé y no la quisiste Cuando todo va bien, nadie existe Cuando te va mal, tira y abre cicatrices Y si viene, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it Y si viene, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it, f*** it Gente de bloque, gente de bloque, bloque Gente de bloque, gente de bloque Gente de bloque, bloque Gente de bloque, gente de bloque Gente de bloque, bloque Me pongo nervioso cuando trato con palomos cojos que me ponen como un oso tenso cuando me miran de reojo corre corre poco a poco puto piojo si tu quieres prueba de mi gozo acabaremos en cuarentena o en un calabozo si tu quieres trae tu jeva y no te pongas celoso que me traigo la katana y acabo solo un veneno como un dragón de comodo ponte cómodo y si no quieres solo di que no que ya me encargo yo del show wow y serrano ya tu sabes tráemelo ya tu sabes primo tráemelo no es nada personal solo negocio se meten dos pa' uno con el black lion a lo sucio abusando de uno solo llega gente de bloque pa' tu desahucio musicalmente acabarás como confucio ya veo lo anuncio esos dos ambos buscando un nuevo repudio estos son los preludios les declaro culpables de perjurio atentos a cada audio donde mando premoniciones y mal augurio estarán intentando entender este párrafo escuchándome poniendo cara de besugo de besugo muchachos no jueguen con esto yo tengo los trini en el ghetto no pongas cara de besugo si no te lo mando pa' adentro jeje gente de bloque acaso de z n vpr oye quiere jugar con nosotros pero no podrá no no estamos fuerte porque es fuerte en mi club quiere jugar con nosotros pero no podrá no no estamos fuerte porque es fuerte en mi club gente de bloque yo 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 everybody listen everybody listen this is nothing personal no aquí no hay nada personal just music business solo negocios musicales so play hard go home homie fuck it sin no 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 Gracias por ver el video.